Tiene barba como vos, como yo Tiene barba como vos, como yo Pinta de zurdito como vos, como yo Bien zaparrastroso como vos, como yo Tenía veintitantos como vos, como yo Era jovencito como vos, como yo Que el 20 de octubre de 2010 abandonó todas sus tareas Para ir a acompañar a los tercerizados del ferrocarril Roca Exigiendo el pase a planta y la reincorporación de todos los compañeros Para nosotros es muy importante hoy estar acá Y que esta movilización tan importante Que continúa desde el primer día de la animalada que hizo la burocracia Que ya de la cual ya no nos sorprenden Y me parece importante que sigamos a pasar del paso del tiempo Y que se haya impuesto la consigna de perpetuo a Pedraza Y me parece que también lo fundamental es como sigue la movilización Y no perder de vista que es la punta del AIBER lo de Pedraza Que la estructura todavía está armada Pero lo más importante de este juicio que se está llevando adelante Es que se empieza a ver bien claro lo que nosotros siempre decíamos La relación entre los empresarios, los gremialistas Y el sector de la Secretaría de Transporte Que es la que daba plata en negro a las empresas Y que estas empresas giraban a la burocracia Un 6% de la masa salarial que debería ir a los salarios Entonces esto muestra lo que nosotros siempre decíamos El triángulo de corrupción Entonces por más que ahora quieran decir que no, que no es así En el juicio está quedando claro Por más que digan que era un problema de los 90 No es un problema de los 90, es un problema de la actualidad Porque Jaime y Schiavi fueron funcionarios de este gobierno Ahí tenés vos lo que estás diciendo de Severo Que siendo un testigo importante De la estructura que tiene la burocracia Que en complicidad con sectores del gobierno Con sectores de los empresarios De las concesionarias ferroviarias Y el gran negocio que está haciendo Y como defienden esos negocios No tienen ningún problema Es salir a matar compañeros Que están luchando por sus derechos Y por organizarse Como estuvieron los tercerizados Roca Y como ya, como los viejos ferroviarios lo conocemos No es las primeras agresiones y muertos Que tiene Pedras y la Unión Ferroviaria ¡Gracias! 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 ¡Muchas eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta causa ha sensibilizado a grandes sectores de la clase trabajadora y del pueblo y Mariano es efectivamente una referencia ineludible de toda la juventud que lucha, de toda la juventud que se moviliza, que quiere barrer a los burócratas sindicales y que creo que es la tarea que tenemos planteada. ¡Ay si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción! ¡Tanta melodía que me inspira cuando se quiebra mi voz!